El Consejo Académico de la Unidad Académica de Odontología Nuestra escuela en más de una ocasión ha demostrado su valor, coraje y interés para seguir adelante, en esta ocasión seguirá igual. La Unidad Académica de Odontología seguirá adelante y sé que en este siguiente año de gestión y coordinación administrativa podremos sustanar los errores, los desaciertos y salvar los desencuentros. Los resultados que nos presenta el doctor José Luis quisiera rescatar dos puntos. Uno, la presencia que tiene la Unidad Académica de Odontología en la extensión. Su presencia social en la comunidad es muy importante tanto para la unidad como para la universidad. Cuando uno le pregunta a la sociedad qué ubica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo primero que se le viene a la mente son las clínicas de la Unidad Académica de Odontología. Los trabajos que tenemos que realizar en lo que va en este año, vamos a tratar de consolidar el trabajo que se ha hecho bien y sacar adelante estas tres propuestas. Muchísimas gracias.